Naruto estaba caminando por las calles de Konoha y vio como estaban golpeando a una chica. Hey ustedes que hacen? Los niños voltearon a ver a Naruto y le dijeron lo que tu nunca haces Naruto se enfado y fue contra los chicos pero uno de ellos lo agarró y le golpeó y otro le agarró y puso su pierna detrás de Naruto y lo empujó hacia atrás Naruto se cayó y los niños solo se reían Naruto enfadado golpeó a uno de ellos y le voló un golpe a otro y agarró al que lo había agarrado y lo tiró al piso y llega le empezó a dar varios golpes en la cara los niños se levantaron y se fueron Naruto volteó a ver estas bien? Le preguntó Naruto. Si muchísimas gracias por ayudarme Naruto la agarró estilo nucial y la llevó al distrito Uchiha cuando Naruto llegó todo. La puerta y alguien abrió la puerta Sasuke quien te ha dejado en ese estado y quien es ese chico o la mamá este chico me ayudó de unos niños que me estaba golpeando. Mikoto vio al chico muchas gracias pase que le voy a curar las heridas no gracias. Naruto se dio la vuelta y se iba a ir pero una mano se lo agarraron por favor quédate que mamá que cure las heridas. Naruto se dio la vuelta ok Naruto pasó y Mikoto descuró las heridas Naruto salió y llega y se fue en dirección de su casa Naruto sin figarse en alguien chocó haciendo que las cajas que tenía la chica se caigan Naruto. Se disculpó y la chica hizo mismo Naruto levantó la mirada como te llamas le dijo Naruto con una sonrisa así que respetos los míos mi nombre es Kami Inofuka un gusto conocerte Kami mi nombre es Naruto Uzumaki. Naruto recogió las cajas y se las entregó a Kami una pregunta me puedes ayudar? Le preguntó Kami avergonzada si por supuesto Naruto ayudó a Kami y una Uchiha lo estaba viendo con celos y rabia y odio. Sasuke lo veía todo lo que pasaba al día siguiente Naruto estaba caminando. Para ir a su salón de clases Naruto pasó y vio que estaba Kami y Sasuke Naruto se sentó al lado de Kami y empezaron a hablar hasta que llegó Iruka. Ok clase hoy van a dar peleas y demás actividades de ninjas todos se alegraron ok primero peleas empecemos Chouji vs civil Chouji Shikamaru vs Kami Shikamaru Naruto vs Sasuke estos se pondrían en la área de combate y Iruka dijo empiecen Naruto corrió contra Sasuke que lo esperaba Naruto le iba a dar el golpe hasta que Sasuke lo detuvo y lo contraatacó con un golpe en la barriga y le dio múltiples golpes aunque en su mente Sasuke estaba pensado que era lo pero el que debía de morir no lo demostró Naruto esquivó un golpe y le dio un golpe en la barriga de Sasuke y Naruto procedió dejarle un puñetazo que le dio a Sasuke cayendo y Naruto encima de ella Sasuke se quitó a Naruto y le dio un golpe que dejó inconsciente a Naruto la vencedora es Sasuke al día siguiente estaba Naruto entrenando y siendo vigilado por Sasuke a Naruto se le acercó y mata porque lo había visto entrenar a Naruto le dijo Naruto le respondió a la que haces entrenar y tu yo estaba pasando por aquí y vi que estabas entrenando así que Sasuke solo vio eso y persiguió a Imata estaba estaba Imata caminando hasta que de repente alguien la empieza a seguir Imata se dio cuenta y empezó a correr pero recibió un cuchillazo y se cayó Imata vio a una sombra salir y vio que era Sasuke Imata que haces aquí dijo Sasuke nada solo que alguien me estaba persiguiendo no pudo acabar su frase porque recibió un cuchillazo en su mano a dijo Imata agarrándose su mano pero de que gritas si aquí no ha pasado nada Sasuke se acercó lentamente a Imata que esta última estaba temblando de miedo Sasuke le clavó un cuchillo en la pierna a Imata y lentamente lo empezó a mover Imata solo gritaba hasta que Sasuke se hartó y lanzó un cunai explosivo y se fue a un sitio en donde podía estar a salvo de ese cunai explosivo Sasuke se acercó y vio a Imata media muerta Sasuke agarró la cabeza de Imata y le golpeó varias veces hasta que sacó su cuchillo y se lo clavó en el ojo izquierdo de Imata y mata solo quedó muerta y Sasuke con una sonrisa Naruto sintió un escalofrío Naruto solo pensó porque tuve escalofríos Naruto no le dio tanta importancia y siguió entrenando Flashback 3 años en estos años Naruto se había vuelto fuerte hasta el punto de derrotar a un chunai posahora estaba esperando a su maestro Kakashi Que Aburrimiento Naruto Aburrido vio commo entró su sensei y le cayó la broma que le hizo ja 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 kéjou más imbécilo que mi meta primera impresión es que son una bola de idiotas. Los quiero arriba en el tejado Kakashi Descapareció en un Shuishin Y Naruto y Sasuki tuvieron que subir Bien llegamos luego de 5 minutos Ok y siéntense estos Se sentaron a ver Digan sus gustos disgustos Pasatiempos y sueños A ver primero tu hijo Apuntando a Naruto una pregunta Kakashi sensei Como es que lo haremos Dijo Sakura Todos la vieron con cara de que es tonta En serio no lo sabes Sakura Pero si lo acaba de explicar Le dijo Naruto Bueno dejemos a esa Y comencemos contigo Dijo apuntando a Naruto Ok mi nombre es Naruto Uzumaki Y mi gustos son entrenar y comer ramen Mis disgustos o el tiempo que tarda el ramen En hacerse mi pasatiempos Entrenar mis sueños Es ser o kage bien Ok ahora tu hijo Kakashi Señalando a Sasuki Mi nombre es Sasuki Uchiha Y mis gustos Piensa en Naruto Mis disgustos Son las todas que se acercan a Naruto Kun dijo Susurrando y solo Kakashi Lo escucho Mis pasatiempos Piensa en Naruto Mis sueños Pensamiento Casarme con Naruto No tengo no tengo Dijo Sasuki Bien ahora tu hijo Señalando a Sakura Mi nombre es Sakura No mis gustos Son suelta Un chillido Pensando en Kiba Mis disgustos Es que iros Se acerpe que Kibaku Mis pasatiempos Suelta un chillido Y mis sueños Es suelta un chillido Ok mañana Los quiero en el campo De equipo 7A Por cierto No desayunemos Y no vomitaran Naruto Se fue a entrenar Como de costumbre Y Sasuki Se fue a espiar a Naruto Y Sakura Se fue a su casa Naruto De Kami Como has estado Hola Naruto He estado muy bien ¿Y tu? Bien ¿Y usted? Yo también estoy bien Naruto Le dijo Sonrojado He venido Para decirte algo Dijo Naruto Sonrojado Que ese es un Kami Te tu quieres ser mi novia Dijo Naruto Sacando un ramo de flores Acepto Dijo Kami Naruto La abrazo Y la beso Alco que Kami Correspondio Te amo Kami Chan Lo mismo te digo Naruto Kun Estos Se abrazaron Sasuki Que veía todo Eso se enfureció Mucho tanto Que iba A salir a matar A Kami Pero se le ocurrió Un plan Y era espiar A Kami Para ver Si estaba Con otro Y así Ella poderse Vengar Sasuki Solo Sonrió Poru Que luego de eso La mataría Sasuki Solo Se fue Por el callejón Que estaba Naruto Se fue Con Kami Agarrados De la mano Al día Siguiente Estaban Naruto Y Sasuki Y Sakura Esperando A Kakashi Ola Chicos Como han Estado Se ha Targado Kakashi Sensei Yaya Perdón Naruto Le dijo Le dijo Kakashi Con una Gota De sudor Bueno Ven esto Dijo Kakashi Sacando Dos Cascabel Si dos De ustedes Deberán De agarrar Los dos Cascabel Es una Cosa Kakashi Sensei Son dos Y nosotros Somos tres Que va A pasar Con uno De nosotros Hay Buena Pregunta Sakura Uno De ustedes Va A volver A la Academia Dijo Kakashi Poniéndose Serio Ahora Deben De Esconderse En tres Don Uno Ya Todos Se Escondieron Y Naruto Pensó Que era Trabajo En equipo Y fue A buscar A Sasuke Y a Sakura Y les Explicó El plan Las cual Aceptaron Hacer Trabajo En equipo Katombo La gran Bola De fuego Kakashi Vio Como una Bola De fuego Iba Hacia Y Lo Esquivó Pero No Se Esperó Que Naruto Le Golpeó En la Espalda Pero Como Kashi Recibió Un Golpe De Sasuke Y Naruto Tiro Un Papel De Bomba Papel Y Explotó Kakashi No Vería Nada Sakura Apareció Y le Quitó Los Cascabeles Sin Darse Cuenta El Humo Se Esferaría Y Kakashi Vio A que Sakura Tenía En Su Manos Los Cascabeles Pero Como Tienes Los Cascabeles Eso Fue Fácil El Plan Era Obvio Era Trabajo En Poyas Le Dijo Naruto A Kakashi Que Kakashi Se Cayó En An Pasado Dijo Naruto Sonrió Lo Voy A Celebrear Con Un Ramen Naruto Se Fue Caminando Como Niño Pequeño Parece Un Niño Pequeño Dijeron Sakura Y Sasuke Estos Se Fueron A Sus Casas Barra Espiar A Kami Fin O Como Lo Hace Black Pos Porque Me Kami 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 Kami